Distintas dependencias de Unimagdalena organizaron actividades orientadas a los niños con el fin de realizar aportes a la campaña Pro Asilo. Pintucaritas de animales, jornadas de lecturas infantiles, juegos tradicionales, cine kits, paseo por el lago y el bosque seco, fueron algunos de los atractivos para los pequeños. Estoy muy contento porque es la primera vez que me montó un barquito. El paseo es fantástico, nos enseñaron los pescados, vimos los patos ahí, leímos un poquito de comida, fue fantástico el paseo. Estaba viendo el monstruo del mar, donde más me gustó fue que me dieron unas palomitas con un jugo. Los funcionarios y contratistas de esta casa de estudios superiores ratificaron su solidaridad con los abuelos, dejando claro que la unión hace la fuerza. Acá estamos proyectando cine, cine colombiano, cine también internacional, más de 140 niños han llegado a las funciones donde los niños y los adultos pueden disfrutar de un buen cine en pro de un bonito proyecto. Entonces, qué hermoso ser parte de todo esto. Sí, no solamente los niños, los padres se han animado a subirse con los niños, han venido a esta pareja a subirse, solamente por vivir la experiencia, entre comillas, de Venecia, donde nosotros los compañeros de pesquera le dan el paseo por el lago. Y pues la idea es recolectar todos los fondos en favor de nuestros abuelitos porque allá vamos todos.